25 años de la caída del muro de Berlín, el muro cayó en el 89 y con él, mucho más, mucho más que una construcción. El muro no era sólo el símbolo de la división de dos ciudades, de dos países, el muro era la línea que separaba dos mundos. Vamos a situarnos en 1989 junto al muro y lo vamos a hacer con quien fue el embajador de España en la República Democrática Alemana durante aquel tiempo y exactamente en ese minuto y en ese sitio. Don Alonso Álvarez de Toledo, embajador de España, buenos días. Me preguntaron, Alonso, ¿tú aceptarías la RDA? Como yo no tenía más remedio que salir de Madrid, tenía tres hijos que alimentar, pues dije que sí y tú... Y luego pasó lo que pasó. Y luego pasó lo que pasó. Y vivió lo que vivió. ¿Se daba cuenta ya por entonces de que estaba viviendo historia de la humanidad? No. No, porque cuando empieza una tormenta o empieza a caerse un muro, uno ve que se ha caído dos metros cúbicos, un cachito, y después otro, y después otro, y después otro, y a la mañana siguiendo, ¡qué barbaridad lo que pasó! ¿Cómo era el Bernín Oriental que conoció antes de la caída del muro? Igual al que sale en la película La vida de los otros. Igual de triste. Igual de gris, de triste, de húmedo, de aburrido. En el fondo fue una chapuza. Una chapuza que se produjo porque tres funcionarios de ese país, muy distintos, actuaron en la forma que no tenían que haber actuado. ¿Le da miedo la reaparición de partidos totalitarios por una extrema o por la otra extrema en Europa? Lo que sí, evidentemente que sí, que da miedo, pero espero que con un poquito de leerlo a la historia, los líderes sean capaces de poner los medios para que eso no ocurra.